Te traigo esta serenata También un ramo de flores como prueba de mi amor Si te encuentras dormidita despierta con mi canción Los amores se visitan con serenata de amor Que bonita es la vida, que bonito es el amor Bonita eres trigueñita, dueña de mi corazón Bonita la madrugada cuando yo te visité Las estrellas y la luna vieron que te acaricié Ya me voy, ya me despido, duérmete, sigue feliz No te olvides trigueñita, muy pronto vendré por ti Que bonita es la vida, que bonito es el amor Bonita eres trigueñita, dueña de mi corazón Que bonita eres trigueñita, jugeitoή y amén Oh, esta es el amor No te olvides trará,vale a tu amor Que bonita eres tringuinha, real Beban o sin repito, duérmete, God Que bonita eres trame emas